12 meses. Estos bebés que lucharon muy, muy duro para la sobrevivencia, a pesar de tanta malformación congénita, duraron muchísimo tiempo. Y esto se debe al gran profesionalismo de los médicos y las enfermeras del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Y quiero decirles que se hizo lo humanamente posible. Ellos tenían malformaciones congénitas cardíacas muy difíciles de superar y que se había pensado en operación, pero hasta que no tuvieran el peso necesario y la fortaleza para que aguantaran la operación, lamentablemente.